Yo sé que no he sido el mejor de los hijos Y siempre en problemas estuve metido Cuantas veces mamá tu lloraste por mi Y luego a ti papá nunca te quise oír Creí que mis amigos eran los que me querían ¿En dónde están todos ellos? Aquí solo está mi familia Arrepentido estoy por el mal que hice yo Del fondo de mi corazón hoy quiero pedir perdón Arrepentido estoy, oh Dios mío ayúdame A salir de donde estoy y demostrar que ya cambié A veces yo intenté hacer las cosas bien Pero siempre al final todo me salió mal Ya es demasiado tarde, mi vida aquí la pasaré Tras estas rejas viviré por mi estúpida inmadurez Tu joven que me escuchas aprende de mi error Valora a tu familia y no acabes como yo Arrepentido estoy por el mal que hice yo Del fondo de mi corazón hoy quiero pedir perdón Arrepentido estoy, oh Dios mío ayúdame A salir de donde estoy y demostrar que ya cambié Yo pude dejar las drogas Tú vas a poder también Ty, oh Dios mío ayúdame Yo pude dejar la vuelta también Te esperaba también No se desvíe